Panchito de Chihuahua, los que ríos por ahí son mi hogar de Núñez Saludazos a mi compa Laches, al compa Checho Y puro Vagafil, compadre, saludazos viejo Yo soy Panchito, soy de Chihuahua Pero aquí en Phoenix tengo mi casa Una del once, traigo facada El tiro arriba, que no haya falla Cuatro por cuatro, mi preferida En un chero que siempre ando chinga El compa Panda nunca se olvida Y desde el cielo muy bien nos cuida Los compromisos, no hay descuidado Y ando al pendiente de mi trabajo Y cuando pegamos el mandado La celebramos, allá empeñamos Amanecido, me ven seguido Música en vivo con mis amigos Soy muy alegre pero tranquilo Mujeres bellas andan conmigo Madre querida, como te adoro Sabes que por ti yo lo doy todo A mi familia no me la atiendan Yo no permito ninguna ofensa Música en vivo con mis amigos Un deportivo pa' las carreras En el camino atrás se queda El Mustang, el Mustang Brahma, la carretera Y por el 10, pura finiquera Salubazo, Panchito, Chihuahua, Los Corridos Si no hay detalles Soy compa Gardo Núñez Y andamos al tiro Música en vivo Música en vivo Música en vivo Gracias por ver el video